El problema de los precios y la comercialización se vuelve cada vez más difícil, principalmente porque cada asociación de productores de los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires busca las industrias por aparte. Por esa razón analizan la posibilidad de conformar cooperativas y a la vez unirse en un consorcio para presentar propuestas en conjunto. El tema está en la mesa y aunque no tienen definido una fecha, la intención es trabajar en el mismo. Román Chacón, secretario de la Unión de Productores y Actividades Barres Upiap, afirma que están apoyando a las agrupaciones, pues dijo que unidos podrán trabajar mejor. Además que de esa manera pueden exigir más al gobierno, como por ejemplo con la realización de campañas en medios de comunicación para motivar a la población a consumir producto nacional. Y si los frijoleros como un consorcio se pueden hacer con una marca industrial no les va a alcanzar el frijol para posesionar en los mercados. Entonces es un tema de visión, de desarrollo, podemos aumentar productividad, tenemos área para aumentar productividad porque sí he hecho la consulta de ellos y tenemos área y cuando vamos visitamos sí se puede ampliar, podemos aumentar producción. Pero aquí el tema de los medios de comunicación es mucho y lo hemos planteado al Ministerio de Economía, el tema de impacto publicitario del gobierno hacia la promoción de producto y consumo nacional. Mientras que el presidente de la Asociación de Productores de Veracruz de Pejiballe, Freddy Morera, indicó que hace unos años se trató este tema de un consorcio, pero que se dejó de lado. Ahora sería retomarlo. Lo del consorcio sería volverlo a retomar, prácticamente ya estaba conformado el consorcio hace un poquito tiempo. Y sí es cierto, yo creo que como en toda familia hemos tenido algunas diferencias, yo creo que todos hemos visto ahorita, en este momento, hemos sentido en carne propia que la situación no era tan fácil y que las cosas no eran como por culpa tal vez de uno u otro, sino que lo que hemos visto es que aquí si no nos unimos, realmente vamos a estar siempre en desventaja con respecto a la industria, con respecto a cualquier otro tema que venga de camino. Morera precisó que unidos podrán alcanzar más beneficios y que este asunto de estar unidos podrá negociar más fácilmente y dejar de lado, por supuesto, las diferencias personales. Entonces, yo creo que esto es un tema que lo hemos venido hablando y todos estamos de acuerdo, pero para las cosas yo siento que también tienen su tiempo, estamos tratando de ver cómo es la mejor manera, pero de fijo que todos estamos de acuerdo en que debemos que unirnos, que debemos de tener una sola voz, creo que en estos momentos de problemática, cuando todos nos chiman el zapato en la misma parte prácticamente, es una manera fácil de retomar o piensa uno que se obliga a la misma acción a retomar un tema de estos. De las agrupaciones, la Asociación de Productores del Águila de Pejiballe ya está trabajando en la conformación de una cooperativa, tanto así que en este mes se analizaría la posibilidad de convocar a una asamblea.